Ahí está, necesitamos un kilo de harina tres ceros, 200 ml de leche, 15 gramos de sal, 110 gramos de azúcar, 3 huevos, 150 gramos de mantequilla, 200 ml de agua tibia, 200 gramos de harina integral y 15 gramos de levadura fresca, 35 gramos de bicervecina, 100 ml de agua tibia. ¡Wow! 25 gramos de azúcar, quesillo o queso, cantidad necesaria. Bastantes ingredientes, me dio la impresión. Sí, ¿no? Bueno, les explico. Esta receta se hace en tres partes. Por un lado voy a activar mi levadura con la bicervecina o la boja de chicha y los 100 ml de agua tibia. Esto voy a esperar que active. Voy a hidratar, por otro lado, mi harina integral, que son 200 gramos de harina integral. Entonces, acá está, con 200 gramos de agua. ¿Esto para qué? Para que vaya hidratando, perdón, Gris. Y tiene que estar así el peso. Va a quedar como un... Esto más o menos para cuántos panes más o menos nos saldrá esta receta. De este kilo de harina me han salido como 16 panes de 100 gramos, más cuatro pancitos grandes, que pesan 150, que yo traje para el canal. Pero si usted los quiere hacer más pequeños, no hay problema, los puede hacer mucho más pequeños también. O si quiere hacer grandes, como Chichi dijo al principio, porque en araní se caracteriza porque hacen unos panes así enormes y grandotes. Pues yo creo que de un kilo me saldrían unos dos panes así gigantes. Así grandotes. Entonces, por un lado voy a hidratar mi harina integral solo con el agua. Por eso es que ven que hay dos cantidades de agua diferentes. 100 ml de agua por un lado y 200 ml por otro lado. Los 200 ml son para los 200 gramos de harina integral. Los 100 ml son para activar mi levadura. Entonces, esto lo dejo ahí, que queda como una papilla. Sí. Por este otro lado tengo mi kilo de harina tres ceros, que es harina de fuerza para el pan. Los 15 gramos de sal ya le puse por alrededor para que no haga contacto directo con la levadura. Voy a hacer una corona al centro. Aquí le voy a incorporar el azúcar, que está la receta ya ahí escrita. Los tres huevos. Y cuando esté activada mi levadura, le voy a agregar la levadura, esta masita, la mantequilla y voy a empezar a amasar. ¿Y cómo vamos a saber cuando está activada la levadura? Se va a hacer como una espuma. Se va a hacer como una espuma. Esto tarda más o menos unos 3 a 4 minutos. Pero puede trabajar usted con levadura instantánea. Le voy a poner solo 5 gramos de levadura instantánea para un kilo de harina tres ceros. Ah, instantánea. Y así que, ajá, la instantánea es como su nombre dice, instantánea. Igual la tengo que amasar, pero es que es un proceso más rápido. Ah, belleza. Y a vos te gusta complicarte la vida. Eh, sí. A mí me gusta hacer la... Pero hay gente, ¿verdad, no? Que a veces no confía y prefiere realmente hacerlo todo. La verdad es que yo hago con todas las levaduras, pero obviamente este proceso como que es más tradicional, ¿no? Con la levadura seca. Entonces, ahí reventamos los 3 huevitos. Aquí vamos a poner los 3 huevos. Hacemos su volcán al centro. Su volcán, ¿no? Y esto obviamente tengo que esperar que doble volumen. Una vez que haya doblado volumen, ya vamos a hacer los bollitos pesando. Y ¿sabes qué, Gris? El secreto para que ese pancito salga así medio planito es que lo voy a hornear a una temperatura bien caliente, a 200 grados. ¿Por qué? Porque prácticamente como que lo voy a arrebatar, pero va a cocer porque no quiero que hinche. Se cago sin poniéndole ya. Ya está activada entonces la levadura, ¿cómo podemos saber? Ahí está. Vamos a acabar bien estos pasos para que la gente no se pierda nada. Para que no nos perdamos más. Ahora esto. Por favor. Te ayudo así. Queda como un puré, ¿eh? Porque si no, la gente nos reclama que no mostremos los pasos. Ahorita nos vamos con los chicos. Ahora, obviamente se puede trabajar la gente el pan. Vos sabes que las recetas, mientras mantengamos esa esencia, podemos reemplazar la materia grasa. Por ejemplo, yo estoy utilizando mantequilla. ¿Todo? Todo. Ya. Pero se utilizaba manteca de cerdo, que le da otro sabor. Ah, otro sabor. Puedo utilizar manteca vegetal, pero yo he optado por mantequilla porque así me sale más crocantito. Ya está la masa súper suavita. Ahora la voy a amasar bien. Ajá. Y esta masa la voy a poner a que doble volumen. Cuando haya crecido, vamos a hacer las bolitas. Y te voy a enseñar a armarlas así, bien planitas, a ponerle queso para que queden bien quesuritas. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda en doblar su tamaño? Como es levadura seca, yo creo que unos 20 minutos va a tardar. Obviamente, si lo pongo a un lugar más calientito, a más rápido. A las 12, al mediodía. Es menos 20 justo. Sí, porque en el horno están solo 10 minutos. Bien. Este pan solo es 10 minutos a lo horno. Volvemos. Mira, estoy pesando bolitas de 100 gramos. Puedes hacerlos 100, 150, lo que tú quieras. Una vez que has hecho las bolitas, ya directamente las apretas. Eso te encargo vos, chiche, apretarla. Y la charolita, por si acaso, la enmanteca. Tiene manteca. 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 Y para que sea que, mira, acá abajo, tiene un poco de harina integral que se pega a la masa. Le vas a espolvorear harina integral para que el pancito, cuando salga del horno, tenga este toque. ¿Ya? Pero no la hemos espolvoreado. Es que no, ya no hay harina integral. Pues no me quemen en vivo, chiche, por favor. Bueno, en casa lo vas a hacer, porque nosotros no lo acabamos. No lo acabamos. Ya, aplaste. Ya, ya. ¿Cuánto tengo que aplastar? Pero cuando crece, ¿no se van a pegar? Cuando crezca, vamos a volverlo a aplastar un poquito. Ahí es donde le vamos a poner la manteca, el queso. Y la clave de este pancito es que va a entrar a 200 grados al horno y es fuego alto. ¿Para qué? Para que no hinche tanto. Es para eso que ponemos a un fuego bien alto. Ok. Ahí está, estamos haciendo las bolitas. Listo. Listo, ahí está. Otra. Mira, yo le voy a poner un poco de manteca. Ya. Hay gente que lo pinta con huevito. Yo prefiero ponerle manteca porque la manteca la hace crocante al pan. Y este pan se caracteriza por ser un pancito que por encima es medio crocantón. ¿Está? No me está yo tan redondo ese, me está yo medio... Medio, medio cuadrado.